¡Otilio! ¡Otilio Galinde! ¡Otilio Galinde! Las preciosas navidades y los cantos decembrinos Tú amanecías barrandeando, cantando con tu cuatrico Más tarde llegó el otoño y hoy con papá Dios te has ido Pero el peño con nosotros, el poeta sigue vivo ¿Te acuerdas viejo de tu pueblo de Arindagua? ¿Te acuerdas de tus amigos? ¿Qué decir de tus canciones? Poemas etéreos vivos De aquí te mando un abrazo y un suspiro pequeñito que lo agiganta tu nombre ¡Otilio! ¡Otilio! En un sueño descubrí, mejor dicho, en un delirio Que no desapareciste, tan solo estás de permiso Te encuentras con papá Dios que te llamó, amigo mío Para hacerte un homenaje y para entregarte un libro Un libro de poesía de su puño y letra escrito Y que lleva en la portada grabado tu nombre Otilio Otilio Galíndez Viejo querido, dame el valor, te lo pido Para escribir unos versos y cantártelos, mi amigo Que yo no escribo bonito Yo lo que escribo es sencillo Pero me nace del alma en nombre del Dios divino Cantarle porque usted sabe que lo aprecio y que lo admiro Viejo querido, dame el valor, te lo pido Para escribir unos versos y cantártelos, mi amigo Que yo no escribo bonito Yo lo que escribo es sencillo Pero me nace del alma en nombre del Dios divino Cantarle porque usted sabe que lo aprecio y que lo admiro ¿Te acuerdas viejo? De todo lo que lograste siendo el hombre más sencillo Que decir de tus canciones, poemas etéreos vivos Pueblos tristes, el tripón, flor de mayo, amigo mío Ahora, caramba y tantas, para siempre estarás vivo De aquí te mando Una orquídea y un curviare Un araguané y florido Amarillo, azul y rojo Ocho estrellas, luz y brillo Lágrimas de una metáfora Y un suspiro pequeñito que lo agiganta tu nombre Otilio, Otilio Otilio Galíndez